¿Qué es el Departamento de Arauca? Y solo una entidad territorial nos contestó el derecho de petición, la alcaldía del municipio de Fortúl es la única que nos ha contestado el derecho de petición para poder ayudar a hacer nuestra gestión con los demás representantes, lógicamente, para ver cómo nos va. Y resulta que solo una nos contestó y ahí viene que nos contestó que no tienen proyectos del orden nacional que están hasta ahora construyéndolos. Entonces, pues la verdad que es lamentable porque tenemos que cambiar esa política que teníamos que era de gastar la plata del presupuesto municipal. Únicamente nos remitíamos a eso. Hoy los recursos están en el gobierno nacional. Tenemos que tener mucha más fuerza, más coherencia para conseguir estos recursos que los necesitamos realmente, pero para eso tenemos que enfrentar los proyectos. Estamos buscando con Gabanes en los próximos días con la gobernación de Arauca la titulación y la entrega de los títulos allí para este sector, tal como será comprometido el ingeniero Renzo Martínez y nosotros de hacer las gestiones pertinentes. De verdad, muy, muy complacido con todo lo que se está haciendo. Estamos buscando unos proyectos productivos bien interesantes para el sector de Gabanes. Esperemos que estas gestiones nos den resultados. Mire, acabo de reunirme con la gente de Sierra Col y hay una noticia bien, bien interesante del proyecto que logramos presentar nosotros, que logramos gestionar junto a Sierra Col y el Ministerio de Vivienda, que consiste o consistía en 662 viviendas rurales nuevas para el departamento de Arauca, pero para los municipios de Arauca, pero para los municipios de Arauca y Arauquita, logramos que se incrementara a 720 viviendas aproximadamente. Es un proyecto que aspiramos que se termine las viviendas el próximo año, estén culminadas. Viviendas para el sector rural. Vea usted lo interesante que estamos hablando nosotros acá. Y ya en este momento van a terminarse los subsidios de mejoramiento. Esos subsidios de mejoramiento consisten en 146 subsidios aproximadamente. Y en esos subsidios están dirigidos para la zona rural del municipio de Arauquita y Arauca. De esos subsidios están por 28 millones de pesos cada uno. Y ya en estos momentos se han ejecutado 111 subsidios. En los próximos días haremos la entrega formal de esos subsidios. A cada una de esas personas ya se están gozando, pero queremos que ustedes conozcan de esa gestión que hemos desarrollado. Quiero decirles que en la actualidad ya hay beneficiarios de 100 personas dentro del proyecto que se desarrolla entre Sierra Col, que eran el Alcarabán, Fundación del Alcarabán y el Ministerio del Interior. Ese es un proyecto que contenía que vale 61 mil millones de pesos. Y ese proyecto consiste en brindar vivienda nueva al sector rural del municipio de Arauquita y de Arauca, en la zona de influencia donde está el campo petrolero, donde Sierra Col tiene operaciones. La inversión fue puesta de la siguiente manera. 41 mil millones de pesos por parte del gobierno nacional y 19 mil, casi 20 mil millones de pesos por parte de Sierra Col. El operador es precisamente la Fundación del Alcarabán. Cada proyecto está destinado para dar una ayuda, un subsidio de vivienda nueva por un valor de 85 millones de pesos. Óiganlo bien, 85 millones de pesos. O sea que estas 720 personas aproximadamente van a tener un subsidio de vivienda nueva, para vivienda nueva de 85 millones de pesos. Esta es una gran noticia para esas personas que están saliendo beneficiadas. Ya en este momento hay aprobados 100, se han iniciado las etapas de construcción en estos momentos. Tengo que decirle que de esos 720 personas, 110, 120 son más o menos del municipio de Arauca y las otras 600 aproximadamente le corresponden al municipio de Arauquita. Aquí ha existido un gran apoyo por parte de Juncal y Hacu, que son las organizaciones comunitarias que están aquí alrededor. Hay que agradecerle inmensamente a ellos porque han estado de manera organizada ayudando en este proceso. Tengo que enviar un saludo muy especial a Mauri, a todos estos amigos que de una u otra manera han estado liderando estos procesos desde la pesquera. Tengo que decir que en los próximos días vamos a ver si podemos hacer entrega del puesto de salud de la pesquera, que es una gestión que nosotros también desarrollamos. Yo creo que ustedes sepan que hemos venido haciendo un trabajo ardo, poco a poco, porque esto no es de la noche a la mañana. Nosotros no somos ordenadores del gasto, pero sí hacemos las gestiones pertinentes. Yo creo que ese es el trabajo para el cual ustedes de una u otra manera nos eligieron. Nos están enviando estas actividades a desarrollar y creo que ese es el compromiso que tenemos con el pueblo araucano. Entonces vea usted que vamos a tener 720 personas beneficiadas aproximadamente con vivienda nueva en el sector rural para Arauquita y Arauca. En los próximos días les subiré la información un poco más detallada. De una u otra manera, como dice Orlando Gaviria, estas gestiones cambian la vida de las personas. Yo creo que es muy importante que aprendamos un poco a unirnos, a trabajar en llave, a trabajar en equipo, como nuestro eslogan, unidos somos más.